Te invito a recargar tus Codepoints en la tienda más económica. Los links están en la descripción del video, para que vayas y compres, y a manquear con estilo. Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Esta nueva temporada trajo consigo muchas configuraciones nuevas, las cuales es necesario saber para qué sirven cada una de estas opciones, ya que si no sabes su utilidad y por error llegas a modificar una de estas, podría afectar y alterar seriamente tu jugabilidad. En el video anterior les estuve mostrando la función de las nuevas configuraciones básicas, ya que estas son claves para mejorar nuestra experiencia de juego, al igual que la sensibilidad es la base de nuestra movilidad. Por eso el día de hoy te mostraré la función de las nuevas opciones que han agregado en la sensibilidad, y también te mostraré mi nueva y actualizada sensibilidad, ya que tuve que hacer pequeños ajustes por esta nueva actualización. Recuerda que la sensibilidad depende de cada dispositivo, posiblemente mi sensibilidad no te pueda servir, aunque si podrías usarla como base, para adaptarlo de la forma más cómoda para ti. ¡Comencemos! Sensibilidad de giro vertical Esta sensibilidad es muy importante. Se trata de la sensibilidad giro vertical de la cámara. Si bajas toda la cantidad, simplemente ya no se podrá mover la cámara hacia arriba, ni abajo. Al apuntar con el arma tampoco se mueve. En este caso es importante modificarla muy bien. Yo lo tengo en la misma cantidad que el giro de cámara en tercera persona. Sensibilidad de los vehículos terrestres Esta sensibilidad se trata del movimiento de la cámara cuando manejas la moto, el carro, el camión, y otros más. Considero no tan importante esta sensibilidad, pero tampoco ignores la configuración, ya que puede llegar a servir en algo. Sensibilidad de los vehículos aéreos Esta configuración es la sensibilidad de cámara al momento de pilotear, el helicóptero y el jacal. En mi caso solo me centré en el helicóptero, ya que no uso el jacal. Sensibilidad de disparo Presten mucha atención soldados, porque esta configuración es clave para mejorar la puntería, y es la sensibilidad giro vertical. Si quitas toda la sensibilidad, controlar el retroceso del arma ya no se podría. Pero si subes la sensibilidad, te ayuda a controlar las armas que cuentan con retroceso vertical. Ve subiendo la cantidad poco a poco, hasta donde sientas que te ayude y controles mucho mejor. Y ten cuidado, no uses una cantidad excesiva. Quizás puede ayudarte mucho con el retroceso, pero también puede ser un arma de doble filo. Al colocarle una cantidad bastante alta, podría hacerte descontrolar la mira con un pequeño movimiento que hagas con el dedo en la pantalla. En mi caso yo lo tengo en 108. Subí la cantidad poco a poco, hasta conseguir un número muy favorable. Todos me han preguntado por esta nueva opción, Ajuste general, y a la derecha está otro, Ajuste general vinculado al cambio de sensibilidades. Al activar esta opción, hará que todas las configuraciones de sensibilidades se vinculen. Al subirle la cantidad a esta opción, Ajuste general, todas y cada una de las opciones, tendrá un aumento de sensibilidad. Con esta configuración activada, se ajustarán las sensibilidades en conjunto. En mi caso lo tengo desactivado, prefiero subir y configurar la sensibilidad uno por uno. Cracks, a continuación les mostraré mi nueva sensibilidad, ya que tuve que hacerle pequeños cambios en esta nueva temporada, debido a que ya no podía moverme correctamente. Y también les dejaré los códigos fijados en los comentarios, por si desean probarlas. Código de sensibilidad de celular y código de sensibilidad del iPad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Crack, espero haberte ayudado con estas opciones, que no se te olvide suscribirte y compartir el video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!